Vamos a pasar a nuestra tercera ponencia de la tarde, es una ponencia conjunta, el título es Sindicación de contenidos y su aplicación en los organismos públicos. Los ponentes en este caso son el doctor Juan Antonio Martínez Conecho, la doctora María Antonita García Moreno, la doctora María Belén Fernández Fuentes, la doctora Sara Pérez Álvarez, todos ellos de la Universidad Complutense, quien va a dar lectura de la ponencia es el doctor Juan Antonio Martínez Conecho. Una síntesis particular del doctor, es doctor en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid, es profesor titular en la Escuela Universitaria de Educación y Documentación de la Universidad Complutense, sus actividades o docentes, es profesor de la Tutoría de Información Documental y de las Instituciones Documentales, profesor de Historia de la Información Documental y de las Instituciones Documentales, profesor de Técnicas de Investigación Científica en la Licenciatura de Documentación de la Universidad Complutense. Sus líneas de investigación tienen dos proyectos de investigación, uno de ellos es sobre formación literaria de los siglos XVI y XVII de la Biblioteca Nacional de España, catálogos desde 1988 hasta 1993, y otro proyecto es estudios codicológicos y transcripción de un manuscrito poético-autográfico-miento, el López de Vega. Otras actividades, es vocal del Consejo de Redacción de la Revista General de Información y Documentación desde 1994, y secretario de la Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense. Damos la palabra al director Juan Antonio Martínez. Muchas gracias. Quería, en primer lugar, reiterar mi agradecimiento al CUIR, el nombre del señor Gustavo, el señor Gustavo, el señor Gustavo Martínez, por su invitación, una invitación para la investigación de los estudios. En segundo lugar, también quería indicarles que no podía presentarles una investigación concluida, sino simplemente lo que serían los municipios, los objetivos, los plantearnos en la investigación que estamos llevando a cabo en la Universidad Complutense en Madrid. Dice de lo que vamos a tratar, empezando normalmente, y lo que quiero decir antes, es eso. Sería esta investigación en pantalla. Yo veo una pequeña introducción sobre quienes estamos llevando por esta investigación, y tratar de ver las herramientas que no tenemos que ser muy importantes en los museos. Por tanto, sería el concepto de productos y procesos, las principales tecnologías. Y luego, a partir de ahí, la definición de civilización, los formatos, los agregadores. Y por último, sería los objetivos de los estudios sobre la aplicación de las información en los museos. Pasamos a la introducción. Es como explicaba un trabajo de investigación que está en el mismo curso, realizado por el grupo de investigación de la Universidad de Madrid, que es el responsable, que está compuesto actualmente por varios miembros, desde el año 2006, compuesto sobre todo por un comentario, profesores de la Universidad Complutense de Madrid, y también con algún componente de la Universidad de Madrid, y de la Universidad Juan Carlos Unida. Las líneas de investigación que estamos llevando, o digamos que aprobó la Comunidad de Madrid, que es el grupo cultural, tratan en general todos aquellos relacionados con la creación, gestión, organización, discusión y recuperación de información en el mundo. Entonces, en base a esos líneas, o a esa líneas de investigación general, fundamentalmente, tal como están los componentes ahora mismo del grupo, en base a esos líneas de investigación actuales, son básicamente las técnicas de recuperación de información en el mundo, las técnicas de recuperación y de adaptación de los sistemas de recuperación de información contextualizadas, es decir, en el punto de acusación a alguien, y luego a partir de ahí, todo lo colativo, por ejemplo, la creación de ortografías, la labor semántica, y sobre todo, a través de los métricos y funciones sociales de la Ruta Sombras. Precisamente, en relación a este aspecto, de la función social de la Ruta Sombras, en la que se encabina la investigación de la presidencia de Orlando. Parte, por lo tanto, de ver cuál sería la posible aplicación y el porqué de la sindicación, en el caso de los organismos públicos de carácter, en principio, españoles, pero también con el ánimo de ampliarlo en un futuro cercano a otras administraciones públicas. Ahora se está empezando a dirigir una gesto electoral sobre la impresión de la aplicación de estas técnicas de la Ruta Sombras.0, al caso de los órganos portugueses, y yo desde aquí, hago un llamamiento a todos aquellos de ustedes que quieran colaborar con nuestro grupo, en la extensión de los estudios de, no solo la simplicación, porque se quiere que una parte del estudio global, sino de todas aquellas herramientas de la Ruta Sombras.0, del paso a la órgana más cercana, simplemente para saber cuáles son los sencillos, a su utilización en los organismos públicos españoles, y en consecuencia también al ámbito latinoamericano. En el caso que nos ocupa, y que hemos iniciado, sobre el empleo de la simplicación en los organismos públicos españoles, incluye parte de dos iniciativas europeas, la EURO 2002 y la EURO 2005, y que contiene su continuidad actualmente por la iniciativa 2013. Lo que trata fundamentalmente estas iniciativas europeas, desde 2002 hasta la iniciativa de 2010, es, ante todo, mejorar la calidad, el acceso a internet por parte de los ciudadanos europeos, tratar de mejorar su calidad de vida, tratar de mejorar en consecuencia también los servicios a favor del conjunto, tratar de hacer los más transparentes y, desde luego, más abiertos a todos los ciudadanos. En consecuencia, se introducen aquí elementos de lo que se denomina el gobierno de la EURO, el problema de la EURO. En este caso, todas estas iniciativas europeas tienen su plasmación por parte de España, en lo que se denomina el PANLAVA. En PANLAVA, tienen ustedes ahí en pantalla, fundamentalmente, trata de conseguir una administración electrónica priormente desarrollada. Y para ello, incide en el potencial de las tecnologías de la comunicación y de la comunicación para conseguir, de repente, una mejor administración, más eficiente y más próxima a los ciudadanos, más democrática y más transparente. Entonces, como ven ustedes aquí, el Plan de la Avanza se encardina en varios bloques, en varias áreas, y la cuarta precisamente está destinada a lo que es la constitución de los servicios públicos digitales. Su propósito fundamental es que el cuarto bloque o cuarta área del Plan Avanza supondría garantizar el derecho de los ciudadanos y de las empresas a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas, para lo cual, la totalidad de los servicios prestados por las administraciones deberán funcionar en 2010, que es un poco que ahí el objetivo fundamental de este Plan Avanza en el caso de España, como mínimo, alguna de sus prestaciones a través de Internet. En este caso, suelen ser 20, se han considerado 20 servicios. Se considera para el 2010, como el día del 2010, que se realicen y obtenen 20 servicios con carácter totalmente electrónico. Y de esos 20 servicios, al menos un 80% que sean totalmente o puedan completarse que se cinta en un término. Y en ustedes aquí, en el caso, una copia de lo que serían los objetivos de los servicios públicos digitales en el caso del Plan Avanza. Y en ustedes arriba, digamos, la versión actualmente, en el caso de España, en el 85% y la meta del 2010 constituir, nos ven, que el 85% esté completado para el 2010 y como efectivamente también tenemos dos recientes, una para los ciudadanos y otra que se encaminan para las empresas. En el caso de la sindicación de contenidos, consideramos que la sindicación de contenidos es una de las posibles herramientas que, digamos, que forma parte de lo que sería la web 2.0 con mayor potencial de cara a conseguir estos objetivos que se plantea la administración española europea. Y uno de ellos, una de las características que se plantea de las indicaciones es precisamente el aumento, el gran incremento que han tenido los, digamos, los feeds, los canales, desde el año que ustedes aquí abajo a la izquierda, desde el año 2001 hasta el año 2008. Es decir, en esta gráfica que teníamos la revisión precisamente del número de canales no es exactamente igual pero para hacernos una idea sería aproximadamente el número aproximadamente de servicios o páginas web que tienen a su vez indicados parte de sus contenidos. Entonces, como ven ustedes ha surgido un aumento de carácter casi exponencial y está actualmente alrededor del medio millón de su petróleo y medio millón de carácter de esa implementación. Entonces, para que se hagan ustedes una idea de cuáles pueden ser un poco las líneas que en el futuro pueda llegar a tomar el gobierno electrónico y en este caso las tecnologías de la información y cómo en este caso todos los fundamentalistas podemos ayudar en ese sentido, tenemos aquí lo que empezaríamos por ver, analizar el concepto del web 2.0, un concepto de herramientas que tenemos a nuestra disposición y en consecuencia de qué manera podemos adaptar estos objetivos. El concepto en principio del web 2.0 no voy a estar aquí tampoco me interesa mucho por qué se ha sido el concepto básicamente quiero decirles a ustedes sobre el web 2.0 que quiero transmitirles es que no es un concepto cerrado hay diversos autores incluso en diversas perspectivas que tratan de hallar una definición un concepto comunicado de la que es o de los conceptos del web 2.0 en el caso de José Antonio de Goveza con el indicar a un doctor de su reunión básicamente serían o inciden en lo que se denomina o el dinaminaría web social desde el momento entre una de las características de la web 2.0 es que da lugar a una participación mucho más activa por parte de los ciudadanos o por los usuarios en general de los sitios web y aunque efectivamente hay partidarios que no incluir los mercados en la que no es pero podríamos finalmente quedarnos un poco con digamos la denominación que es la más conocida de Rilling que es la que denomina o que les propienta inicialmente como web 2.0 que insiste en uno de los aspectos fundamentales que es lo que se denomina para la arquitectura de la participación y que siempre hay que acordarles a ustedes un resumen podríamos caracterizar con dos aspectos fundamentales la web 2.0 se caracteriza por una parte porque emplea unas tecnologías que podemos denominar abiertas o transparentes de tal manera que son fáciles de emplear y utilizar por todos los usuarios de la web el primer pilar que caracterizaría la web 2.0 y el segundo sería la aplicación de los principios de participación de interacción de movilización tanto de formatos como de contenidos como de programas es decir dentro de la web 2.0 se encarga también todo un movimiento de software libre de consecuencia son básicamente por decirlo de una manera mía de diálogo de resumen sitios web destinados a la participación no simplemente a luz simplemente porque vean algunos ejemplos ¿cuáles serían algunos ejemplos de web 2.0? ¿a qué nos referimos con aquellos servicios 2.0? pues esencialmente todos aquellos en los que se involucre por una parte al usuario o que se informe o que se utiliza la información que nos dan los usuarios para a su vez mejorar los servicios en este sentido por ejemplo Amazon sería un ejemplo claro de un servicio web 2.0 dado que utiliza lo que se denomina un sistema de orientación un sistema de aconsejamiento al usuario sobre el cual podría ser un libro que podría ser de su interés para ello lo que se hace no les voy a explicar ahora técnicamente cómo se utiliza esto pero esencialmente lo que se utiliza son los ficheros 2 con la información sobre cuáles son los pasos y cuáles son los libros que los que se interesan un cierto usuario y a partir de ahí se determina mediante análisis de gustas cuáles podrían ser las posibles digamos se le da al usuario las próximas las próximas sucesivas entradas en esa página se le dan orientaciones sobre cuáles podrían ser libros de su interés entonces ahí en ese sentido se utiliza la información del usuario para mejorar y actualizar los servicios y no se utiliza los servicios de los productos medicinos otro ejemplo claro de web 2.0 la Wikipedia en el sentido de que son los propios usuarios que exactivamente participan en la creación de los productos contenidos por lo tanto ya no solo creación de contenidos lo que tenemos que es aquí sino lo que se denomina también por ejemplo simplemente para que se haga una idea general de cuál pueden ser los servicios web o servicios 2.0 en el caso del sitio del Isius que es lo que digamos en tal lugar lo que se denomina el social bookmarking es decir que los usuarios dejan noticia de cuáles son aquellos sitios web que más han visitado que van preferiendo que a su vez han etiquetado de tal manera que puedan ser compartidos y utilizados por otros usuarios en el caso de Flickr que es muy conocido en el caso de las fotografías o bien Youtube para compartir etiquetar valorar en juicia en ese caso los vídeos vamos a ver entonces muy brevemente también cuáles son las principales tecnologías por empezar con las menos conocidas pues digamos JavaScript junto con todas las tecnologías el grupo de formatos XML por lo cual se da lugar a por ejemplo lo que se denomina Ajax al empleo de Ajax es decir es el campo es la combinación de XML y JavaScript que fundamentalmente para que lo entendamos muy brevemente se trata de que no tenemos que conectar con el servidor inicial que nos da ese servicio sino que parte de las páginas se modifican en el cliente es decir en el ordenador del propio usuario de tal manera y eso que hace agilizar enormemente lo que sería la actualización de las páginas por ejemplo Ajax está utilizado por Gmail por Google Maps por Clicker luego otro tipo de servicios que suelen ser muy corrientes en la web 2.0 son los que suelen los más amplios es decir las combinaciones de servicios por ejemplo yo tengo una información de carácter inmobiliario y por otra parte Google Maps tiene una información de carácter geográfico es un más amplio clásico sería por ejemplo el housingmaps.com que lo que hace es unir su información de carácter inmobiliario con por ejemplo casas en venta junto con la información que puede obtener geográficamente de Google Maps y crear y introducir la usuaria información sobre cuáles son las casas en venta y su exposición geográfica en un adiante de su interés otra de las tecnologías precisamente propias de la 2.0 es la sindicación de contenidos lo que nos permite y ahora lo explicaremos con un poco más de detalle es difundir información por varios canales simultáneamente de tal manera que esta pueda ser reutilizada por otros sitios web en el caso típico en relación a la sindicación de contenidos como la incluye dentro de sus aplicaciones serían los blogs y luego todo un amplio avarito de software social que inglobarían todas aquellas aplicaciones que permiten crear almacenar sobre todo compartir y comentar opinar objetos digitales de estos vídeos de todas las dentro de estas tecnologías de lo que podríamos dominar software social y escapándonos a lo que podrían ser simplemente aquellas aplicaciones muy concretas de redes sociales como pueden ser facebook por ejemplo o myspace pues entonces digamos las que más nos sirven a nosotros digamos un poco no voy a decir unas series pero sí al menos con mayor capacidad de futuro puedan ser los blogs los wikis y los blogs ya conocen ustedes esencialmente cual es el funcionamiento de los blogs son los sitios web que periódicamente se actualizan con las últimas exportaciones de los usuarios en el que la gente puede añadir lo que se llama posts o opiniones o mensajes que tratan de digamos que aumentar el papel activo de los usuarios mediante la creación también de los contenidos de la misma las wikis los sabemos por las wikipedias y lo que son son software en general porque ya hay algunos wikis más allá de la wikipedia que podemos utilizar ya fácilmente lo que hace es son un software que está especializado en permitir la creación conjunta entre varios factores de un determinado texto hacer con Carlos Sánchez y luego por último los foros que lo que pretenden es mediante los threads o hilos destacar focos de interés como temas o discusión y que al mismo tiempo permitirán a su vez participar a los usuarios en los mismos en cuanto a los derechos de autor porque claro si una de las partes fundamentales de la web 2.0 es la introducción del usuario en la propia creación de los contenidos pues tenemos aquí también un tratamiento como es lógico muy particular de los derechos de autor ya nos escapan a los digamos a las visiones clásicas del copyright y en consecuencia aparece lo que se termina de una manera muy genérica el copy-left copy-left que también esencialmente es de tal manera que los autores puedan ceder partes de sus derechos a los usuarios del mismo ¿cuáles son las modalidades más habituales? pues estas que tienen ustedes salida la EGFPL que es la GMI Free Documentation License que básicamente lo que le permite a los usuarios es digamos referenciar referenciar es decir indicar cuál es el autor de la nueva fuente utilizarlo redistribuirlo y luego por ejemplo la Creative Commons que lo que hace es que el autor cede algunos de los derechos que tiene sobre su obra normalmente con alguna limitación en cuanto las más habituales la limitación digamos que concede o que suele incluirse los autores cuando hacen o utilizan Creative Commons es no permitir por ejemplo el uso comercial de sus textos que se puede utilizar desde la copia distribución en aunque sean en 5 minutos el término es indicación indicarles que les explico muy brevemente en qué consiste el procedimiento el procedimiento consiste en a partir de un cierto contenido de una página web lo digo para ajustarme al tiempo lo que indica un autor de un determinado sitio web lo que hace es utilizar una especie de titulares o resúmeres de parte del contenido de su sitio web y difundirlos simultáneamente no sólo a través de internet es decir el protocolo HTTP sino lo que hace es difundirlo a través de otro procedimiento añadido creando unos ficheros donde se incluyen esos resúmenes los resúmenes de las principales novedades que se incluyen en dicho sitio web eso es lo que se denomina la parte correspondiente a la sindicacia es decir cuando un determinado autor se indica parte de su sitio web lo que hace es redifundir que hay el nombre de redifusión para el castellano que no está digamos no hemos dado todavía con la denominación el castellano digamos tenga mayor sentido por ahora la más cercana es redifusión por lo tanto alguien redifunde es decir difunde de nuevo y mediante otro medio y mediante otro canal parte de los contenidos de su sitio web eso por otra parte esta tecnología de redifusión se complementa con otra que es la que se denomina la de la agregación es decir la ventaja que tiene la sindicación es que hay programas específicos denominados agregadores que nos permiten acudir a todas aquellas fuentes indicadas que nosotros queramos señalado de tal manera que tengamos simultáneamente en nuestro ordenador y de un solo vistazo todas las actualizaciones en todos aquellos sitios web que hayan sido indicados previamente la gran ventaja de la sindicación es que no tengo que ir buscando aquellos sitios que son de mi interés en busca de las novedades sino que desde mi ordenador puedo acceder a todas las actualizaciones producidas en todos esos sitios web sin tener que ir navegando de uno de los otros esa es la gran ventaja si podemos producirlo así de la sindicación entonces aparte de eso tenemos ahí otra cosa que es la inmediatez las integridades y fuentes y luego por otra parte también la gran ventaja de la sindicación que lo he pasado pero vamos me gustaría hacerles a ustedes reseñar de ello es la capacidad que tienen de conservar la privacidad de las personas es decir es un medio fantástico porque cuando yo quiero simplemente agregar alguna fuente no tengo que indicar ningún correo electrónico no tengo que decirle a nadie ni tengo que darle cuenta a nadie que yo me he sindicado ese sitio en consecuencia basta simplemente añada una lista de ni agregadores ese sitio y en consecuencia a partir de ese momento ya recibo las compras de ese sitio claro entonces la privacidad de las personas de los usuarios se mantiene y de igual manera cuando yo quiero dejar de estar sindicado es decir cuando yo quiero dejar de recibir noticias en determinado sitio basta con eliminar la noticia de cuál es la dirección web correspondiente al canal y desde ese momento dejo de recibir cosas por lo cual tiene la ventaja de eliminar todo ese tipo de spam virus información que yo no quiero recibir sé lo que quiero recibir y sé cuando lo voy a recibir y cuando lo voy a dejar de recibir entonces los formatos simplemente también porque tengan una muy breve idea hay dos grandes formatos Atom y RSS Atom surgió a raíz de toda una serie de versiones de RSS que permitían o no permitían estar en relación o no estar en relación con RSS y lo que quiero decir con esto es que tanto unos como otros forman parte de la familia de formatos XML es decir que son relativamente parecidos en XML hoy en día actualmente el formato más habitual es el RSS o bien 1.0 o 2.0 esos son los más habituales por dejar los más habituales y la ventaja digamos la diferencia fundamental entre los dos porque una versión 1.0 y porque una versión 2.0 cuando tengan en su disposición las actas como entenderán que se pase lo que harán en seguida es muy fácil la historia de las que se la escritó porque creo que no podemos entrar en ello siempre hay que indicarles que el RSS 1.0 todavía se usa mucho porque forma parte no solo de la familia XML sino de la RTF por lo cual tiene la ventaja de poder sumarse a todas aquellas aplicaciones que empleen por ejemplo el RTF como podrían ser en el futuro las ontologías y ahí que digamos sea principio o más apto el formato RSS 1.0 que el 2.0 de cara a la que podríamos ganar la voz semántica mientras que el RSS 2.0 no forma parte de la familia de RTF es más simple es más simple también es la ventaja pero no forma parte de la familia tiene aquí un ejemplo esto sería por ejemplo el formato RSS 1.0 básicamente porque lo vi es que tiene una etiqueta channel una title y una link y una descripción y tanto RSS 1.0 como 2.0 excepto algunas diferencias en cuanto a la distribución de organización a la jerarquía de lo que son esas etiquetas son exactamente las mismas si se fijan en la RSS 1.0 tiene una etiqueta en primer lugar channel title link y description y luego a su vez dentro de un bloque has item un item de acuerdo es decir una pinta que aquí tiene por ejemplo RSS 2.0 RSS 2.0 tiene también en primer lugar channel title link tiene RITO con unas bocas más indicando quien es el autor y la otra empresa de construcción y luego a su vez una etiqueta item exactamente igual también entonces como ven son muy parecidos eso es lo que es que se le haría la última y la diferencia fundamental es que uno se basa en la RDF con lo cual tiene en principio más posibilidades de adaptarse a cualquier otra herramienta del tipo de RDF mientras que RSS 2.0 que es esta que tiene ustedes aquí pues no ya les he explicado lo que son los hits que son los canales en definitiva son ficheros con estos formatos que acabamos de ver ahora de programas agregadores que permiten acceder y transformar esos ficheros de tal manera que sean elegibles fácilmente elegibles por los usuarios los hay en línea en escritorio y luego por último para finalizar un minuto nada más las posibles aplicaciones pues ¿cuáles podrían ser las posibles aplicaciones de más indicación a los organismos públicos? simplemente enumerarlas muy brevemente primero recibir las noticias de los organismos públicos inmediatamente tras su publicación recibir las novedades relativas a convocatorias ayudas anuncios solicitaciones etcétera una fórmula sencilla que evitaría tener que navegar los sitios obtener actualizaciones de publicaciones datos estadísticas obtener a su vez también versiones electrónicas de todas estas estadísticas o datos de carácter público obtener las previsiones de indicadores que puedan ser utilizados por ejemplo por empresas para sus fines comerciales o bien estar al tanto lo que se denominan generalmente los procesos de prensa estar al tanto de lo que se dice y estar al tanto de lo que sería la agenda o bien como ya les he dicho disponer de una corte digital de los datos de índice económico social que en muchas ocasiones también son muy importantes y por último los objetivos que nos planteamos y que digamos estamos a medio camino les adelanto al final un par de conclusiones que creo que puedan ser interesantes primero realizar un estudio de cuáles son los organismos públicos españoles tanto de la administración general del estado como la de la autonómica como la de la local como las universidades públicas españolas que utilizan actualmente sindicación de contenidos por lo tanto la identificación de estos organismos en segundo lugar un análisis temático que se sindica hoy en día actualmente y luego a su vez pues son las posibilidades de sindicación que otras cosas se podrían sindicar y que actualmente no se hace y luego aquí en este sentido pues luego un análisis comparativo para saber cuáles de estos organismos son en principio aquellos que en mayor medida lo emplean y el motivo del porqué luego un estudio de la visibilidad de los servicios de distribución de información pública a los portales y la incidencia de la simulación en esa visibilidad y luego fundamentalmente también que pueda ser de utilidad para la aplicación del plan avanza unos ejemplos de buenas prácticas en materia de sindicación de continuos y por último un estudio de las aplicaciones de la recuperación de información que también ahora mismo actualmente hay un alumno de la competencia que está realizando su tesis doctoral en este ámbito completo es decir porque la simulación de contenidos permitiría a los usuarios recuperar y tener con información constantemente actualizada sobre cuáles son sus temas de interés cuando se ha utilizado un determinado perfil determinado preco es decir que hay unos usuarios conforme tengamos un perfil suyo pueden indicar cuáles son aquellos elementos dentro de la simulación de un determinado sitio web que quieren ser recibidos por el usuario efectuado entonces sus aplicaciones son también muy grandes desde el punto de vista de la recuperación y las conclusiones previas pues hoy en día todavía no hay una actualización excesiva todavía no ha avanzado el uso de potencial que puede ser una herramienta muy útil dentro de la reutilización de la información y el sancimiento del sector público a parte de las artísticas que permitiría que fuese más accesible y disponible para todos por la ciencia de los derechos de los ciudadanos y eso sí una vez consideradas y consolidadas las prácticas más sencillas como puede ser la simplicación cuáles pueden ser las otras herramientas que acabamos de ver de la web 2.0 que puedan ser también de utilidad en la administración electrónica y ya en este sentido simplemente les avanzo algunos digamos experiencias interesantes que se están llevando a Cataluña con el dinero con el dinero de tal manera que puedan enviarse no solo las indicaciones sino foros wikis etcétera de tal manera que podamos afrontar ese objetivo y creando una sociedad muchas gracias agradecemos al doctor Juan Antonio Martínez con su participación vamos a pasar a una sesión de preguntas esperamos que las preguntas sean breves con ciencia si en la sala de expositores hay algún participante que quiera enviarnos su pregunta o decirles su pregunta esperamos le damos una pregunta buenas tardes esta pregunta es para el doctor Luis Fernando Ramos Simón buenas tardes doctor soy la maestra Estela Hernández a sus órdenes mire a mi me gustaría que usted me explicara los sordos incluso la federación internacional de sordos también en Helsinki ellos se consideran una minoría lingüística como le han hecho en España para por ejemplo dar la información en el LSI porque ellos no se consideran discapacitados en si ellos se consideran una minoría lingüística su lengua es una lengua visoespacial o visogestual como ellos así se llaman y piden la información por ejemplo aquí en México es el LSM en España sé que es el LSE ustedes han tenido alguna cuestión de problemas precisamente para tratar la información con ellos gracias por la pregunta le explico mi visión mi aproximación viene al problema de la discapacidad viene desde la parte del acceso a la información y no desde los problemas específicos de la discapacidad pero respondiendo a la pregunta que usted hace si es verdad que se considera un lenguaje distinto que comienza y que tiene una particularidad lo dice en la ley de 2003 en la introducción en la exposición de motivos dice que se ha creado a partir del siglo XVI un benedictino que empezó a saber que los benedictinos tenían la orden del silencio y entonces a partir de ahí empezó a destruir a unos niños con los signos que utilizaban ellos en su vida cotidiana y a partir de ahí se fue extendiendo ese lenguaje de signos y hoy está presente en España y en Cataluña en concreto en las dos partes estamos en España en español y en catalán y se considera un lenguaje más y así aparece la ley por otra parte en aspectos específicos de esta discapacidad tuvimos una intervención que le puedo remitir a las actas de la revista general de información y documentación que tenía la profesora de Saber Villaseñor y ahí tiene un artículo muy detallado sobre uno de los promotores de esa ley y de la discapacidad yo creo que ellos se consideran discapacitados igual y lo que estaban imponiendo y lo que conozco de facto de las expresiones digamos de información es que exigen y de hecho lo han conseguido la ley que haya presencia de personas de interpretación de signos en todas las actividades si usted ve la televisión española por ejemplo en las debates ahora se está haciendo la sesión de investidura y hay una difusión en un recuadro de la pantalla de la lenguaje de verdad de una persona especializada en lenguaje de signos que está retransmitiendo el discurso de los congresistas de los diputados eso es lo que me gusta bien ¿alguna otra pregunta? sí bueno buenas tardes primeramente sería una pregunta también para el doctor Ramos en relación con ¿qué se atendería por división digital? y otra pregunta para el último ponente por favor en relación a la ¿existe una interfase entre el usuario cuando se quiere dar de alta en esto que nos menciona y los formatos que nos mostró o eso vendría ya directamente no sé en qué formato porque yo no tenía conocimiento de esto gracias lo que entiendo le remito a una de las obras de Manuel Castell creo que por la de la señora creo que tiene una explicación muy clara pero básicamente son las tres formas que le he comentado división o brecha digital se llaman los mismos términos que se suelen hacer distintos criterios entre países ricos y países pobres y dentro de los países ricos o dentro de cada país tendrá la población que tiene acceso a la información y la que no y entre las zonas urbanas y las zonas naturales y como decía se considera que también los problemas de los ingenieros capacitados es una forma de brecha de división o sea de todos modos le repito a esa obra creo que es un poco seminal de todo lo que se ha publicado después en cuanto a la pregunta de la evidencia es muy fácil porque precisamente las herramientas 2.0 se distinguen por las facilidades del punto de vista visual no hay que crear una interfaz propia ni nada por mi estilo o bien se coge yo le aconsejo o bien un programa digamos de escritorio como Feed Reader basta un que lo ponga en Google y aparece es de open source lo puede utilizar fácilmente o bien si ni siquiera quiere eso en su ordenador en ningún programa puede utilizar uno como simplemente Google Reader es decir irse a la página de Google y utilizar el Google Reader de manera que usted ya verá a partir de ahí la interfaz y cómo utilizarlo básicamente se consiste en una parte izquierda en la que tiene usted todos los canales a los que usted se ha indicado y a la derecha las comunidades de los que usted vaya marcando a la izquierda por lo cual tenemos que simplemente a la izquierda postemos aquí la página del canal correspondiente al periódico ABC el canal correspondiente a la universidad de San Luis Potosí y el canal correspondiente al colectivo oficial del estado que me interesa por las noticias que me entonces basta porque pincho este servicio de modelos y a la derecha contendrá la información actualizada desde el último acceso a lo que se ha añadido en esa página web sí damos la palabra a la maestra a mí no me es la palabra sobre mi tema yo tengo un comentario este a mí este esta todas estas tecnologías me dan muchas preguntas en términos de los sujetos porque generalmente cuando se trata trabajamos con tecnologías hay un paradigma de sólo ver la tecnología y no ver al sujeto en términos de qué los usan y por qué los usan etc entonces por ejemplo a mí me yo tengo una luna invidente y en realidad yo he descubierto el mundo de los invidentes porque yo no sabía que ya tenía una computadora que lea absolutamente todo entonces yo decía ¿cómo esta luna puede aprender una serie de cosas? y la que era invadente era yo porque realmente mi alumna se ha ido adoptando una serie de tecnologías y por otro lado descubrí que el chat para ella era una herramienta de comunicación para trabajar en el equipo por sus alumnos siempre y cuando tuviera la computadora con ese software que hablar entonces yo creo que habría que hacer mucha investigación en términos de los objetos de cómo usan esas tecnologías por un lado porque gente que yo puedo decir que es analfabeta digital es una persona que maneja las tecnologías en cambio mis alumnos genera son analfabetos digitales y todo el mundo parte del concepto que es que son expertos en cuestiones digitales y cómo sus alumnos usan las tecnologías ¿por qué? porque en el caso de la Wikipedia los enemigos número uno de la Wikipedia somos los académicos los profesores prohibimos que use la Wikipedia ¿no? cuando dicen que es la tecnología el futuro que se puede hacer una construcción social y se prohíbe la Wikipedia sin decir por qué porque alguien hay que evaluar los contenidos de la Wikipedia porque tampoco es la panacea del mundo y segundo por ejemplo lo que son tecnologías de redes sociales hay que evaluarlas muy bien porque hay tecnologías que son de entretenimiento de interacción social y como dicen mis alumnos el día que se vuelvan pedagógicas y didácticas migramos para otro ¿no? pero YouTube tiene muchas potencialidades es la voz de aquellos que no tienen voz y se puede utilizar como una herramienta didáctica entonces muchas veces no sabemos realmente por qué es fácil hablar desde el diseño de la tecnología pero no desde los usos y apropiaciones sociales de esa tecnología yo pienso que los bibliotecarios ahí tendríamos desde como líneas de investigación y de cooperación entre aquí al cuadrado por ahí entrarle ¿no? pues bueno es un pequeño comentario aprovechó la ocasión tenemos ya la puerta abierta y no hay nada más que trabajar está abriendo por mi parte desde luego ya estamos por ahora no sé si tengan alguna pregunta el comentario porque yo si le ha sido muy también sigue acá a la frente gracias buenas tardes mi nombre es Natalia Silva estoy en la biblioteca pública Hilario Galicia Rodríguez en la comunidad de Ciudad Sernal Puebla y mi comentario es con respecto a la utilización de estas tecnologías 2.0 en el caso de mi biblioteca utilizamos la herramienta de Windows Live aprovechamos el blog para difundir los servicios los videos que se realizan para la promoción de la lectura incluso la herramienta de SkyDrive que es así como una especie de repositorio nos está sirviendo para difundir la historia de nuestra región bienvenidos desde luego a ese tipo de herramientas efectivamente no son muy frecuentes es decir que yo desde luego desde aquí felicito a vuestra biblioteca por eso nosotros en el caso os puedo adelantar una conclusión en el caso de las bibliotecas universitarias universitarias fundamentalmente hay otras aplicaciones pero esencialmente lo que nos viene lo que nos está apareciendo es la sindicación de noticias relativas a la propia universidad por una parte es decir las noticias y por otra parte curiosamente lo que serían las agendas es decir simplemente la puesta a disposición de quien la necesite de cualquier acto académico relevante que suceda en el caso mientras que curiosamente los organismos públicos más afines al empleo de tecnologías 2.0 son las bibliotecas escolares que las emplean fundamentalmente para el fomento de la lectura para comentarios sobre precisamente que hay guías de lectura es decir que tipos de lectura se pueden realizar o quien le puede aconsejar una novela de tipo histórico que se consumamos y ese tipo de cosas muchas gracias complementando lo que dice ¿saben por qué los blogs son utilizados más por los jóvenes por los niños? porque a ellos les interesa más la población los jóvenes no utilizan los blogs tanto como los jóvenes esa ha sido una característica en el uso de la protección de este tipo de tecnologías blogs más por jóvenes y niños y los redes de eso de salir a Facebook Friends etc o los universitarios si de hecho nosotros optamos para hacer el blog porque la mayoría de nuestros usuarios son estudiantes de secundaria y preparatoria y la mayoría de ellos utilizan esta red de hotmail por eso aprovechamos ese red bien quisiera hacernos una pregunta en el comentario a la vez en cuanto a la presentación de Dina que a mí me llamó la atención cuando ella habla de los paradigmas el paradigma bibliotecológico en cuanto a lo que ella está trabajando y trabajaste en tu tesis doctoral donde quedó representado esa parte del paradigma bibliotecológico en cuanto a el diseño de metadatos que importancia tiene el público y todo todo este diseño de metadatos y la pregunta tal vez sería también para los tres ponentes basado en lo que está la tendencia de hablar de tomar en cuenta las necesidades del usuario qué dimensión tiene para cada uno de sus casos que es importante organizar toda esta información ¿en qué parte queda sustentado o visto este paradigma también de la necesidad del usuario? Bueno yo creo que lo que aporta la bibliotecología es toda la parte del desarrollo de los sistemas de la parte sistemática de trabajar los documentos hay un colega español Nogueras que es el encargado del desarrollo de las estructuras especiales en España y parte de su trabajo fue retomar lo que había en el desarrollo de bibliotecas digitales principalmente en el desarrollo del concepto de colecciones entonces creo que los estándares o sea marca aporta muchísimo en términos de organización y control de la información los principios yo creo que son yo aprendí muchísimo cuando empecé a reflexionar sobre los metadatos y romper con los macoides es decir empecé a diferenciar que realmente permitía una estructura bueno tuve grandes discusiones con el doctor que me enseñó la diferencia entre una estructura contenida etcétera yo pienso que la bibliotecología aporta el problema el problema es cuando siento yo que el bibliotecario se focaliza en el documento y en las reglas y no empieza a jugar flexiblemente con la construcción de otro tipo de modelos que parte de que ya no tienen por qué trabajar con esas reglas pero sí con los principios entonces creo que por ahí aportó muchísimo y por otro lado los investigadores de ciencias de la atmósfera son los que han defendido más la participación en el proyecto SIVA de los bibliotecarios porque ellos aprendieron a través de todo este proyecto de metadatos la importancia de la visión del experto en la información dentro de un equipo científico entonces ahí creo que todos aprendimos muchísimo yo aprendí de computaciones yo sería en alfabeto informático cuando empecé entonces aprendí tuve que aprender de geografía tuve que aprender de química tuve que o sea tuve que romper con muchos paradigmas para construir este modelo en donde confluyen muchas disciplinas entonces creo que fue eso era solamente basado en la tendencia que hablamos ahora de crear sistemas de información basados en las necesidades del usuario y varias de las presentaciones que ustedes hicieron están basadas en esas necesidades del usuario en la sindicación hablar de la necesidad social y en la parte de contenidos para los discapacitados hablar de un tipo de usuario que eran en el ciclo mental lo que a mí respecta al estudio que estamos realizando sobre esa indicación pues ya ha habido un estudio que ha tratado de ver en qué medida los usuarios serían favorables a la distribución y entonces básicamente a través de encuestas lo que se ha lo que viene a demostrarse es que en primer lugar es necesario realizar un estudio previo sobre qué necesidades tiene un usuario reales en segundo lugar acercar o digamos satisfacer esas necesidades reales con herramientas adecuadas estrictamente a ellas ni más ni menos es decir pasarse y quedarse por y que la última conclusión o la tercera conclusión que recuerdo ahora de ese estudio no recuerdo el nombre del autor pero si a alguien está interesado el movimiento se lo digo desde el año 2006 o 2007 es que en el momento en que a los usuarios se les resuelve un problema es cuando empiezan a considerarse satisfactorio su relación con la administración y empiezan a valorarla y sentirse parte de ella y yo creo que eso es un de esas consecuencias importante necesitarle en el momento en que la sindicación no es utilizar la sindicación y utilizarla en aquellos aspectos en los que pueda resolver realmente un problema en el usuario en ese sentido agradecer a su pueblo solamente así continuando con lo que comentaba mi compañero esas necesidades en el caso de la administración pública generan más deseos de conocer información y demandan más información lo cual genera más necesidades de servicios para las administraciones públicas es la principal amenaza que tienen estos servicios en el ámbito de la discapacidad se trata de que no hay posibilidad de pasar de necesidades de distinguir entre necesidades y deseos como decía la compañera anteriormente entre blog fichar simplemente se trata de necesidades objetivas y no hay posibilidad de atender ningún deseo simplemente son satisfacer esas necesidades objetivamente y con un criterio científico de enseñar aprender de cómo usar las tecnologías y enseñar a los que tienen las mismas necesidades de esa misma tecnología y saber solucionar o salvar la discapacidad vamos a dar por terminada nuestra sesión antes de terminar entregarles una participación a cada uno de los ponentes y un aplauso a ellos a Elena Ortega y a todos ustedes también muchas gracias nos esperamos mañana a las 9.30 de la mañana en nuestra sesión de este quinto seminario buenas tardes aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está la cinta ¿qué está aquí está con la cinta